Otro fila La valencia Claro, claro Cuatro filas ¿Cómo va? Aquí, aquí, aquí Tengo otra fila con este Mirando para acá Otra fila Mirando para acá Otra fila Y otra fila Tiene una luz más fácil No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Juan Carlos Y nosotros Vamos allí Este repartido Alá, alá Juan Carlos Va corriendo Detrás de todos los dos Va corriendo Y cuando tope Al último Y se ve Si dice ve Todas las filas Vienen de venir Detrás, mira A la vuelta Y acaba de ir Y lo último que tiene Se la pierda Si dice ve En el sentido contrario La columna ¿Entendido? Si dice ve En el sentido contrario Si dice ve En el mismo sentido O acá va a todo el lado Donde quiera Para el círculo Para el círculo ¿Y será que? No sé No hay algo de carga 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 Corre, 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 corre Corre, corre, corre ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! Juan Carlos ¡Ahí ven! ¡Bien!